Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, tuvimos la actualización finalmente que se había retrasado y tiene algunos cambios que no estaban anunciados que me parece interesante comentárselos vamos a ver de qué se trata esto Para empezar, aparentemente los bárbaros nuevamente tienen las mismas probabilidades que tenían antes de tirar gemas o al menos las subieron, ya no están tan nerfeados como estaba este último tiempo vamos a ver si me gustaría que me confirmen ustedes como lo están viendo ahora recién tenía 312, este último me tiró 6 en total este de acá no me dio absolutamente nada, estoy montando algunos bárbaros para ver si es o no es quizás fue solamente suerte, si llega a ser correcto les voy a decir quién fue que me lo dijo no quiero deschavarlo por si llega a haber sido solamente que tuvo suerte realmente no hubo ningún cambio pero bueno, déjenme en los comentarios por favor para ver qué les parece a ustedes si están recibiendo más gemas por matar bárbaros o no otra cosa que cambió que no estaba anunciada cuando lo dejamos en el mapa podemos ver el tipo de paso y el tipo de santuario o de lugar sagrado que es acá podemos ver por ejemplo este es un paso nivel 2 vamos a arrendarlo un poco, es un paso nivel 2 los santuarios tienen también nivel 3, nivel 1, 2 y 3 nivel 1 son los santuarios, nivel 2 los altares y nivel 3 los santuarios de zona 2 o sea esto tienen tipo un nivel cada uno es más alto o mejores bonificaciones que los anteriores tenemos también el anuncio de la nueva Liga de Osiris en la parte de Liga de Osiris no aparece nada pero en la parte de la Arca de Osiris sí aparece acá tenemos digamos a las estadísticas podemos ver absolutamente todo lo que tenemos hasta ahora está interesante porque podemos ver también las estadísticas que tiene cada alianza y cada jugador podemos ver puntaje de ocupación, provisiones que es lo de recolección, el Arca de Osiris o sea las arcas que tomaron, etcétera, etcétera y acá poniendo en temporada 4 podemos ver en qué dominio vamos a estar nosotros nosotros vamos a estar en el dominio de Sobek donde está la estrellita es donde va a aparecer ese dominio así ya vamos a ver en qué equipo vamos a estar en la próxima Liga de Osiris que va a empezar dentro de muy poquito esto también nos trae dos skins nuevas no tenemos skin de Zenith de Poder y no tenemos skin de los Pergaminos de Lucerna los Pergaminos de Lucerna supuestamente iban a aparecer ahora modificados pero bueno todavía se ve que no lo hicieron pienso que va a aparecer en la próxima semana lo raro es que no haya aparecido la típica skin que vamos a poder sacar ahí lo del Zenith de Poder lo del Zenith de Poder tiene una semi explicación esto que vemos acá, que lo mostré en el video anterior sobre la actualización alguien me remarcó, no recuerdo quién, pero alguien me remarcó que en realidad no parecía la recompensa de Cabeca sino la recompensa del Zenith de Poder y tenemos un paquete para elegir una skin legendaria no es tan interesante es una manera, ya vienen diciendo hace mucho que van a agregar maneras de elegir skins de ciudad antiguas y esto puede llegar a ser que si ahora ganamos el Zenith de Poder en este año vamos a poder elegir una de las skins antiguas esto es especulación, no lo sé todavía lo que sí tenemos son estas dos estas dos skins que son las que van a aparecer en la Liga de Osiris tenemos una épica que nos da defensa de infantería de más 5% y saludo de caballería menos 5% está interesante excepto porque es la Liga de Osiris estaría bueno hacer algún evento normal y esta de acá que es un poco extraña tiene velocidad de entrenamiento más 3% está bueno cuando vamos a acelerar en eventos, en esos eventos sobre todo para las ballenas que aceleran mil días diez mil días de una un 3% si vamos a acelerar un mes quizás no es un cambio enorme en un mes tenemos un día de ahorro pero si usamos mil días, dos mil días esto es un cambio bastante bastante grande ahora, saludo de las tropas más 3% para todo tipo de tropas y saludo del quiero menos 10% o sea, la arquería tiene una penetración de 7% digamos y las otras dos van a tener un más 6% o sea, vamos a estar perdiendo un 1% el tema es que esto es para los jugadores de la Liga y los jugadores competitivos de la Liga sinceramente no me imagino que no usen arquería creo que lo que más se usa en la Liga para los jugadores realmente competitivos es la arquería así que me parece que esto es un poco contraproducente pero bueno, hay que ver al que le interesa yo creo que es más que nada los que la tengan va a ser más que nada por la velocidad de entrenamiento que no lo veo mal es activarla entrenar y volver a sacarla también tenemos otro cambio no anunciado que está confirmado que es que no se puede hacer más el doble hospital cuidado con esto cuidado con esto el doble hospital es básicamente llenar el hospital esto sirve más que nada por el tema de la migración y para el emparejamiento en el KBK el emparejamiento en el KBK tiene que ver con el poder de los 300 jugadores más fuertes por lo cual al llenar el hospital cuando tenemos tropas en el hospital nuestro poder baja porque esas tropas el poder de esas tropas no se cuenta para migrar es lo mismo o sea si yo en este momento acabo de pasar los 80 millones en este momento para migrar me pediría si no me equivoco 45 pasaportes y si tendría 12.338 menos de poder pagaría en vez de 45 40 pasaportes puedo estar equivocándome en el importe pero bueno para que se entienda cómo se usa esto incluso si lleno los hospitales yo tengo una capacidad de hospitales de 390.000 capacidad de hospital 390.000 lo que podía hacer hasta ayer es llenar el hospital hasta 390.000 exactamente poner a curar todo instantáneamente todo junto dejar curando y volver a llenar los hospitales o sea podría tener una capacidad de 780.000 en el hospital porque la primer tanda que ya estaría curándose no cuenta como que está en el hospital y por eso podría tener una segunda tanda esto ya no se puede hacer más si tenés tropas curando y volvés a matar o volvés a matar bárbaros o lo que sea que hagas vas a perder tropas o sea que no podés bajar el doble de poder de lo que se bajaría antes yo incluso en este momento podría llegar a bajar en vez de 80 millones a 74 millones o incluso menos y me ahorraría 10 pasaportes de esta manera no lo voy a poder hacer más pero bueno si se puede llenar una vez por ahora sigue funcionando eso o sea podría ahorrarme los 5 pasaportes pero ya no se puede abusar más que nada en el emparejamiento del KBK esto tiene que ver si hay gente que lo ve mal hay gente que lo ve como nos están jodiendo nos están sacando cosas que teníamos pero sinceramente esto era un error esto era un error que nunca debería haber pasado lo aprovechamos durante mucho tiempo lo aprovechamos durante cuanto más de un año no sé si no fueron algo de dos años sinceramente entonces no me parece un punto de quejas algo que creería o hubiese creído que lo iban a arreglar mucho mucho más rápido y bueno lo tuvimos durante un buen tiempo ahora se fue lo que sí va a compensar con lo siguiente de lo que vamos a hablar lo otro que cambió hay algo que me parece muy muy interesante que es que finalmente tenemos algo que hacer con las esculturas de Telfleda a partir de ahora vamos a tener la posibilidad de vender esculturas de Telfleda en la tienda de la alianza esto me parece muy interesante déjenme ver si justamente estaba pensando en eso mi imagen tapa esto así que lo vamos a cambiar de lado las podemos vender por 5000 monedas de plata cada una no estoy seguro si será un buen precio sinceramente aparentemente para poder venderlas hay que tener a Telfleda con pericia sinceramente si no tenés a Telfleda con pericia no veo por qué la querrías vender pero bueno comparándolo Telfleda nos da 5000 por escultura un plano épico tiene 45.000 nos da 45.000 un azul nos da 8.000 o sea me estás queriendo decir que un plano azul es más valioso que una escultura dorada está bien un plano azul es un plano completo las esculturas necesitamos 30 50 80 incluso para subir una habilidad o sea que no nos da un beneficio en sí una escultura sino que nos da un 80 de la última habilidad pero bueno no sé si es un buen precio o no es un buen precio pero la verdad es que teníamos un montón de cabezas de Telfleda ahí paradas sin poder hacer absolutamente nada yo de hecho hace unos meses usé unas 1.500 si no me equivoco y ahora tengo 2.250 y de hecho tengo unos cuantos cofres que vengo acumulando por el simple hecho de que no tengo urgencia de abrir los vamos a verlos ahora 636 cofres me dieron 212 por día podemos cobrar 12 cofres si no me equivoco por lo cual a razón de uno por cada tres cofres tenemos 3 4 esculturas por día más las 3 que podemos comprar sí yo sé que si son jugadores nuevos parecerá una locura poder comprar poder comprar tanto pero fíjense que yo vengo comprando todos los días desde hace meses absolutamente todo las 3 esculturas de Telfleda todo lo que me toca acá en la primera página todo lo que me toca acá en la segunda página y tengo casi 800.000 llegué a tener 1.200.000 1.100.000 y aún así me viene bajando muy despacito o sea que una vez que tienen la Telfleda al máximo una vez que llegan al nivel 80 pueden comprar tranquilamente todo lo que se encuentran acá pueden comprar las 3 esculturas de Telfleda por día son 15.000 monedas de expedición así que no veo por qué no comprarlas si sinceramente les van a sobrar las monedas acumulen algunas por las dudas que lleguen a poner algo más que podamos comprar pero la verdad es que no creo que pongan algo y el día que lo pongan no creo que vayamos a necesitar más monedas de las que necesitemos porque si ponen un comandante nuevo también van a poner la probabilidad de comprarlo la posibilidad de comprar 3 por día no vamos a poder comprar infinitamente como esperábamos en su momento esto de acá me daría 12.310.000 monedas o sea con esto puedo comprar 20 pasaportes y no es que esté esperando no es que esté pensando en migrar nada por el estilo pero en mi experiencia en mi opinión el mejor uso para las monedas es guardarlo para cuando necesites pasaportes nunca sabes lo que puede pasar nunca sabes lo que puede pasar en tu reino todo puede cambiar puede ser el mejor reino de todo el juego y de un día para el otro cambia por algún motivo no sé se pierde un KBK y se va un montón de gente el rey se cansa y se va y viene un rey que no le gusta a nadie se abre el reino por error y entran un montón de coreanos a conquistarlo puede pasar cualquier cosa y que vas a querer emigrar por eso me parece mejor tener siempre 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 créditos guardados por las dudas otro uso que le doy a los créditos es para urgencias estoy estamos por entrar en guerra tengo un comandante que uso siempre para para pelear en campo abierto y de repente lo quiero usar para rally o lo quiero usar para defender no tengo restablecimiento de talento voy y compro un restablecimiento de talento necesito 150.000 necesito expansiones se me acaban las expansiones voy y compro una necesito TP voy y compro en la tienda siempre les recomiendo tener reservas de créditos no los usen porque si hay gente que recomienda comprar puntos VIP que ahora acá no tenemos así que están los puntos VIP que cuestan 50.000 cada uno o sea 10 cabezas de terfleda nos darían 100 puntos VIP no me parece un buen uso pero bueno está bueno para free to play que ya tienen que están avanzando que están queriendo llegar al VIP 14 está bueno pero personalmente me parece que es mejor guardar para emergencias a menos que estemos justo a punto de llegar a ese nivel VIP que queremos alcanzar sea el nivel VIP 10 12 o 14 que son los más importantes o el 15 incluso que también da mucho mucho beneficio si no es para tener ese beneficio ya inmediato me parece que lo mejor es guardar incluso lo que yo voy a hacer y lo que yo les recomiendo que hagan es que dejen las esculturas de terfleda como están no las cambien no las vendan hasta el día en que las necesiten yo tengo la teoría de que en algún momento algún día quizás en el juego vayan a poner algo que podamos mejorar más los comandantes que vayan a poner no sé la pericia tiene 5 niveles y vamos a necesitar por cada nivel de la pericia 100 esculturas más de cada comandante o 200 esculturas el primer nivel de la pericia lo mejoramos por 100 esculturas el segundo por 200 el tercero por 300 y así sucesivamente es una teoría mía que quizás pueda pasar algún día si tienen la posibilidad de guardar las esculturas guárdenla hasta que necesiten créditos el día que necesitan créditos bueno van y venden lo que necesitan ahí si compran lo que necesitan pero si no no hay ningún apuro es lo mismo tener las esculturas ahí que tener los créditos en cambio si venden las esculturas y tienen los créditos y después necesitan las esculturas se van a querer matar si las van a conseguir pero bueno se entiende este en fin me parece un cambio muy interesante ya les digo no sé si es el mejor valor no está mal pero tampoco está del todo bien podría haber sido un poco más pero bueno son aproximadamente sacando cálculos rápidos unos dos pasaportes más que podamos conseguir por mes además podemos vender con todo esto de a poco de a poco esto soluciona entre comillas o ayuda a aliviar el problema de la migración el problema de que sea tan caro migrar de repente que con todas las esculturas que tenemos acá podamos comprar 20 pasaportes yo en este momento necesitaría para migrar a la otra vuelta me preguntaban porque mucha gente me invita a sus reinos me dice podés venir al reino a ayudar veniste al reino que está buenísimo o veniste al reino que necesitamos ayuda contra los chinos o lo que sea gente en este momento no tengo pasaportes no tengo casi créditos migrar por mi poder me costaría alrededor de mil dólares esto por si tendría que migrar de urgencia me acaba de alivianar la mitad del precio en vez de mil tendría que gastar 500 que no lo voy a hacer no voy a gastar en eso pero bueno me parece una buena opción si bien no están reduciendo el precio o reduciendo el costo de la migración están dándonos más posibilidades de conseguir créditos o sea más posibilidades de conseguir pasaportes para poder migrar me parece una buena opción entre todas las cagadas que se mandaron últimamente que sigan teniendo cosas buenas yo siempre digo que me parece que el limit es una de las empresas que más mejoran al juego que más atención le dan he jugado a otros juegos donde se le pone menos atención no es perfecto siguen teniendo problemas estamos esperando esa actualización que ya sé que me van a preguntar no sé cuándo va a salir no sé nada que no haya anunciado seguimos esperando algún anuncio esta actualización nos trae cambios en el KBK que en este momento no se los puedo mostrar porque no estoy en KBK en cuanto tenga algunas imágenes o un poco de información les voy a mostrar qué es lo que cambiaron pero por el momento no les puedo decir más de lo que les estoy diciendo me parece que están trabajando dentro de todo para mejorar el juego tratando de escuchar a la comunidad les falta todavía un poco pero bueno vamos vamos viendo qué es lo que va a pasar en estos días el más que gemas por cierto estaba por tirar esto y estaba pensando voy a esperar como siempre al jueves por si sale el más que gemas hay rumores de que sacaron por completo el más que gemas sinceramente si se basan en algo no lo sé he escuchado rumores hay gente que está diciendo que lo sacaron por completo y la verdad que me parece algo descabellado decir en este momento que lo sacaron por completo el último fue si mal no recuerdo el 23 de enero o sea que no hace dos meses los últimos dos habían salido con una distancia de 40 días y la gente se hace mal acostumbrado lo que yo digo siempre es que el más que gemas sale aproximadamente cada dos meses ha salido cada 20 25 días o sea los 20 25 días del anterior y ha salido a los 3 meses del anterior es impredecible no sale después del gobernador no sale después de la ruleta no sale después de Carlos no sale los jueves no sale los viernes es impredecible no se sabe cuando sale el más que gemas no sale cada exactamente 40 días no sale cada exactamente 60 días sale aproximadamente a los dos meses en promedio por lo general no asuman no acepten cuando alguien les dice si sale justo después de esto si sale justo después de esto es casualidad es impredecible el más que gemas todavía puede salir yo creo que va a salir no creo no sé por qué o sea me dijeron que hay gente que dijo que está desaparecido que no está más yo creo que probablemente se ha sido una broma que escaló y que alguien dijo en broma bueno sí mirá ya no está con todos los nerfedos que tuvimos últimamente seguro que lo sacaron así tipo en broma pero no y bueno alguien lo malinterpretó y empezó a decir bueno tal persona dijo que lo sacaron pero la verdad que no no sé no creo que haya fundamentos realmente como para decir que hayan sacado más que gemas en fin estoy hablando de más ya lo sé saben que me gusta hablar pero bueno espero que se les haya servido espero que os haya gustado muchísimas gracias y hasta la próxima